Buen tiempo con todos, soy solo otro usuario más de internet. En este breve momento les voy a comentar sobre la saga Pikmin. Atención, si no has jugado cualquier juego de la saga, te recomiendo jugar uno. También puedes ver las diversas personas que han realizado de los mismos juegos. En sumidas cuentas, la historia en los juegos principales de la saga Pikmin es recolectar objetos de valor para volver al planeta natal del protagonista o los protagonistas. Ya sea para sobrevivir o pagar una deuda mediante la ayuda de los diminutos seres llamados Pikmin. Si bien el concepto es bastante simple, al igual que otros videojuegos, esta saga posee diversos misterios que aún no han sido resueltos. Mi objetivo es resaltar algunos de los menos conocidos, además de contar diversas curiosidades que muchos pasan por alto al momento de jugar. Como primera curiosidad, Pikmin está basado en el cancelado Mario 128. En una de las demostraciones grabadas, es visible que la capacidad de manipular multitud de personajes en pantalla estaba en el desarrollo, y para no perder el progreso, se decidió crear una nueva franquicia, dando origen a Pikmin. En el código del primer Pikmin se encuentran diversos objetos que nunca se usaron. Un Mario gigantesco, Goomba de la misma franquicia, y una llave que posteriormente aparecería en la segunda entrega. En Pikmin 1 existen dos subjefes opcionales, el Bullets, que aparecerá en días impares, y Mamuta, que aparecerá en los días pares. Aparecen únicamente en la zona de impacto. Ambas criaturas son pacíficas, siendo Mamuta neutral hasta recibir daño. Si nos ponemos más atentos en Pikmin 2 cada 30 días del contador, aparecerá un enemigo en la tierra de promisión, zona del postgame, o al finalizar el juego. Este aparecerá en la entrada de la cueva, la cima de los héroes. El enemigo en sí no es hostil, pero al derrotarlo liberará un botín de lo más grandioso. Esencias picantes, amargas y néctar, como comida de Pikmin. No aparece en la Piclopedia, por lo que no se le puede sacar mucha información. En las dos primeras entregas, los Pikmin azules son capaces de salvar a cualquier Pikmin que esté ahogando. Esta capacidad se perdió en la tercera entrega, siendo únicamente visible en Pikmin 1 y Pikmin 2. ¿Lo rescata o lo rescata? ¿Lo rescata por los pelos? ¡Qué buena, solito! ¡Vamos a rescatar a tu compañero justo al borde de la muerte, tío! ¡Qué buena! ¡La saca ahí, vamos! ¡Que estaba muerta ya! Pikmin 2, existen dos criaturas de las que se valen como defensa y ataque armas de fuego. Me estoy refiriendo al arañantador o Man-at-Lex y el pez del infierno para los amigos. ¿Se acoló? Ambos los enemigos poseen armas que les hacen frente a todas las clases de Pikmin, incluidos los alados y pétreos de la tercera entrega. Esta arma son las explosiones. En Pikmin 3 existen diversas pinturas que asemejan a los murales de pinturas rupestres. En total hay 14. Les dejaré un video donde se pueden localizar en la descripción. Más resaltable es que en uno de los archivos dejados por Olimar en el juego, Pikmin 3, que logramos encontrar avanzando o encontrando sus diarios, se infiere que los Pikmin fueron aquellos que los dibujaron o tallaron. Algo curioso es que existe en la zona Río Azaroso un mural que es exclusivo de la versión de Lutz del año pasado. En el muro de cemento donde se encuentra la fruta pera, si nos fijamos bien, notamos una figura de lo más curiosa. Es muy temprano para teorizar, pero yo pienso que en una teoría de la que les voy a contar más adelante. En el mismo juego, si bien tener 20 Pikmin D de cada tipo activará un evento de canción si dejamos a los capitanes solos, esto también posee una canción personal, una especie de canto copateano. En fin, es algo curioso que solo se descubrirá si está atento. Teoría Gracias a todo lo brindado por Nintendo en los tres juegos principales, he logrado desarrollar una teoría que explica la aparición de los Pikmin en nuestro mundo, PNF-404. Esto es corroborado en Pikmin 2, donde se pueden encontrar diversos tesoros que Olimar y Luis recolectan para pagar la deuda de Okotate S.A. Si bien muchos han de pensar que debido al tamaño de Olimar y los Pikmin no es muy impresionante, de ser así entonces, ¿qué me dicen de las criaturas colosales como el Bulbo Emperador del primer juego que es el jefe final o el Islote Zancudo de la tercera entrega? Ambos son tan inmensos que sería imposible decir que no existen por su tamaño. Los Pikmin en el pasado pertenecían a una forma de eliminación de plagas. Mamuto también pertenecía a esta industria, solo que esta especie se dedicaba a la siembra de semillas, teniendo un patrón en su cuerpo que es el mismo que el de las cebollas que alojan y crean a los Pikmin. Ambas especies fueron creadas con sus debidas finalidades, aunque en un futuro no muy lejano, esto cambiaría para siempre. Los primeros Pikmin en ser creados fueron los Pikmin blancos, debido a sus características de ser altamente venenosos, rápidos y débiles en ataque. Capacidad de detectar entidades debajo del suelo es bastante útil. Para cambiar su forma y color antes de las cebollas, se utilizaban las flores Brote Rebotador. Para agilizar el proceso de transformación y creación 2, se crearon las cebollas, unidades autosuficientes capaces de volar a grandes alturas, llegando casi hasta el espacio, como un método de protección personal. Como todo buen invento, al poseer tanto éxito, se empezó a descubrir el verdadero potencial de los Pikmin. Poca cantidad no eran impresionantes, pero en multitudes de cientos eran verdaderamente de temer, eran más letales. Con el tiempo, los Pikmin fueron vistos como armas y ya no como un control de plagas, una arma que conllevaría a la extinción de la humanidad. Como toda arma de destrucción, con el tiempo se saldría de control. Los Pikmin no eran malvados. Ellos no eran así. Sus acciones dependían de aquellos que les daban órdenes. Las cebollas eran como bombas de plagas. Su tamaño y método de protección les hacía casi indestructibles. Era cuestión de tiempo para que ya no quedara nada. Las especies que se conocían, incluyéndonos, desaparecieron. Se creaban especies que intentaran frenar a la especie Pikmin. Entre ellas, un pez dorado blindado con cañón explosivo o a una araña mecánica con el mismo tipo de arma de explosivos, ninguna idea lograba ayudar. El fin era inevitable. Para salvarse, los pocos humanos que quedaban desarrollaron inteligencias artificiales que proyectaban espectros que en caso de encontrar algún día una especie semejante a la humanidad, se podría salvar su legado. Solo sobrevivían aquellas especies subterráneas y retoños en el suelo a los diversos ataques de Pikmin. Los Pikmin habían acabado con todo, toda la vida orgánica, todo lo que ellos les servían para seguir aumentando sus números. Los humanos solo podían escapar al espacio con la esperanza de algún día regresar al planeta Tierra. Pasaron años y la naturaleza creó nuevas especies, especies con características que ayuden a contraatacar los diversos tipos de Pikmin, electricidad, fuego, veneno. Mientras tanto, los números de Pikmin disminuían gradualmente con el tiempo. Necesitaban materia orgánica para vivir. Sin esta, ellos fueron desapareciendo. Llevo esta, sumándole con la nueva aparición de especies que eran prácticamente un contraataque de la naturaleza contra esta plaga. Varios tipos fueron llevados casi al borde de la extinción. Un día, un intrépido capitán tendría un accidente espacial que cambiaría el rumbo de la especie Pikmin para siempre. Ese era el capitán Olimar. Quisiera dejar en claro que esta es solo una teoría, nada más. Son suposiciones que he recopilado a lo largo de toda internet. Son diversas teorías. Agradezco mucho a Losarios Cicoló por dejarme usar partes de sus gameplays para sustentar mi video. Encontrarán links en la descripción. El arte de Man-Atlix o el arañentador no es mío. En la descripción también encontrarán el artista original. Si te gustó el video, no dudes en dar tu pulgar arriba. Sin nada que decir, gracias. Pronto haré una teoría sobre los espectros y tal vez la relación de los compatriotos con la humanidad. Muchas gracias. Gracias.